Grupo Cero Televisión Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Nos vamos a saludar un poco. ¿Cómo estáis? Bastante más gordita, de tanto estar aislada, nadie me hace mala sangre, nadie me persigue y entonces uno se pone así. Más real, ¿verdad? No me siguen por la calle, nadie me perturba. ¡Oh, qué pena! En realidad todavía no he salido a la calle, debo confesar, ¿eh? Ahora estoy esperando el turno de la noche, se vaya el carcelero de la mañana que me mira mal y voy con el carcelero de la noche. La noche de una hora, con bares cerrados, nada. Pero los bares no están abiertos todavía, ¿no? ¿Qué tal, Olga? Claro, en el corte había una cafetería abierta. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¡Qué bueno! Pero no sé. ¿Qué tal la salida, Olga? ¿La qué? La salida. ¿Te duelen las piernas? Bueno, sí, un poco. La falta de costumbre y dos horas de pie en la cola. ¡Guau! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bueno, estamos en poesía, más poesía. Yo ya me iba a hacer las compras, ¿eh? ¡Claro! Y hoy seguimos nuestros trabajos y hoy vamos a presentar a Constantin Cavafis, o Constantino Cavafis. Entonces, Constantino Cavafis dice así. Soy de origen constantinopolitano, pero nací en Alejandría, en una casa de la calle Sheriff. Muy pequeño aún, marché a Inglaterra, donde pasé bastante tiempo de mi infancia. Después, visité otra vez este país de mayor, pero por un corto espacio de tiempo. También he vivido en Francia. En mi juventud viví dos años en Constantinopla. Hace muchos años que no he ido a Grecia. Mi último trabajo fue de funcionario en una oficina gubernamental, dependiente del Ministerio de Obras Públicas de Egipto. Se inglés, francés y un poco de italiano. Así se presenta el poeta. Constantinos Petros Fotiadis Cavafis nació en Alejandría el 29 de abril de 1863 y en esa misma ciudad moriría también el 29 de abril de 1939. Calculo bien, ¿eh? ¡No! Fue un poeta griego. Una de las figuras literarias más importantes del siglo XX y uno de los mayores exponentes del renacimiento de la lengua griega moderna. Se considera el poeta en griego más importante de los últimos dos mil años. Trabajó como periodista y como funcionario y publicó relativamente poco en vida, aunque tras su muerte su obra cobró paulatinamente influencia. Hijo menor de una larga familia, nueve hermanos, formada por Petros Yanis Cavafis, que se había casado a mediados del siglo con una muchacha de 14 años, Jariclia Fotiadis, hija de un rico mercader en diamantes, que pertenecía a una aristocrática familia originaria de la isla de Quíos y establecida en Constantinopla desde el siglo XVII en el selecto barrio del Fanar, a la sombra del patriarcado griego. La nobleza fanariota desempeñó tradicionalmente papeles de cierta responsabilidad administrativa a instancias de la sublime puerta. Era como una especie de pacto entre el sultán y la oligarquía cristiana. Así, a alguno de los antepasados maternos de Cavafis lo encontramos como príncipe de Samos. Quizás fuera el afecto del poeta por su abuelo materno lo que le hiciera utilizar durante algunos años la F de Fotiadis antepuesta a su apellido paterno. Lo cierto es que el poeta abandonó esa práctica después de la muerte de su abuelo en 1896. Que dicho sea de paso, no le dejó nada en su testamento. Después de su matrimonio, sus padres se establecieron en Liverpool, donde tenían una casa de exportación de algodón. Hacia 1855, los Cavafis abrieron una sucursal en Egipto de su negocio relacionado con el algodón. Poco después de la prematura muerte de su padre, en 1870, Cavafis y su familia se trasladaron a Inglaterra, permaneciendo ahí entre 1872 y 1878. Durante esos años, nuestro poeta se formó en la lengua inglesa, conoció las costumbres victorianas, escribió sus primeros poemas y se familiarizó con los escritos de Shakespeare, Wilde y otros. De regreso a Alejandría, será cuando Cavafis aprenda a fondo el griego y termine su educación escolar en una escuela griega. En 1882, tras el bombardeo inglés sobre Alejandría, para enfocar revueltas populares contra los extranjeros y que convertirían a Egipto a partir de ese momento en un protectorado encubierto de Gran Bretaña, los Cavafis se vieron obligados a desplazarse a Constantinopla durante tres años, etapa en la cual todas las fuentes apuntan que Constantino tuvo sus primeras relaciones homosexuales con uno de sus primos. Esto se hace hincapié, no porque nos interesa mucho su sexualidad, sino porque va a escribir mucho de eso. Que es un poeta que va a hacer constancia de eso. Permanecieron ahí hasta finales de 1885. De esa época, son algunos de sus poemas incluidos en la serie de los inéditos, así como de los compuestos en lengua inglesa. Cuando la familia retorna a Alejandría, el ambiente es totalmente distinto al de los primeros años de la vida del poeta. La ruina del negocio familiar se había ya consumado antes del bombardeo y cada uno de los hermanos reorganiza su vida con mayor o menor éxito. La muerte de un hermano que durante años fuera su consejero y mecenas condiciona el ingreso de Kabafís, no sé por qué, en el ministerio de Riegos egipcio, donde permanecería 30 años, siempre sin alcanzar un puesto fijo debido a su nacionalidad griega. Ocupación que compartiría durante algún tiempo con algunas gestiones como corredor de bolsa. Durante cierto tiempo repartirá sus días entre ese empleo, algunas horas como corredor de comercio y la noche de bares y burdeles de Alejandría. Así que vamos a leer el poema En las tabernas, creo que lo tiene Virginia, que no me acuerdo de qué año es. En las tabernas de 1926, Clemence. Ok. En las tabernas y los burdeles de Berito me revuelco. No quise vivir yo en Alejandría. Tamides me abandonó. Se fue con el hijo del perfecto para hacerse con una villa en el Nilo, con un palacio en la ciudad. No convenía que viviera yo en Alejandría. En las tabernas y los burdeles de Berito me revuelco. En la sordidez abyecta vivo envilecido. Lo único que me salva, como una hermosura perdurable, como un perfume que en mi carne hubiese prendido, es que, por dos años, fue mío Tamides, el muchacho más extraordinario mío, no por una casa o una villa en el Nilo. Por el amor. Laura, ¿cuál, perdona? No, no lo sé cuál, el que... Cuánto puedas, de 1913. Ok. Aunque no puedas hacer tu vida como quieras, inténtalo al menos cuanto puedas. No la envilezcas en el trato desmedido con la gente, en el tráfago desmedido y los discursos. No la envilezcas a fuerza de trasegarla, errando de continuo y exponiéndola a la estupidez cotidiana de las relaciones y el comercio hasta volverse una estaña inoportuna. Muy bien. Dale. Elena, ¿tienes uno? Sí. Dos jóvenes de 23 a 24 años. Desde las diez y media estaba en el café, esperando que pronto apareciera. Llegó la medianoche y aún seguía esperándolo. Dió la una y media. Casi del todo vacío había quedado ya el café. Se cansó de leer maquinalmente los periódicos. De sus tres chelines solitarios le quedaba solo uno. Con tanta espera, en cafés y coñacs, los otros dos se habían gastado. Tan larga espera... Había fumado... había fumado todos sus cigarrillos. Tan larga espera lo agotó, pues además, solo como estuvo tantas horas presa en él, hicieron importunos pensamientos de su vida desviada. Pero cuando vio entrar a su amigo, súbito, el cansancio, la tristeza y los pensamientos se fumaron. Su amigo traía una noticia inesperada. Había ganado 60 libras en el garito. Sus rostros hermosos, su juventud maravillosa, el amor sensual que entre ellos existía, revivieron tonificados por las refrescantes 60 libras del garito. llenos de gozo y energía, sensualidad y belleza, se marcharon. No a las casas de sus honorables familias, donde, por cierto, ya nadie los quería. A una que ellos conocían, y muy especial. A una casa de vicios se marcharon, donde pidieron habitación para dormir, bebidas caras, y de nuevo empezaron a beber. Y cuando las bebidas caras terminaron, cuando eran cerca de las cuatro, al amor, felices, se entregaron. Muy bien. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Norma. Sí. ¿Qué dices? Ana Comnena. 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 Ana Comnena. En el prólogo de la Lexaida se lamenta, Ana Comnena de su videz. Su alma está presa del vértigo, y con ríos de lágrimas, dice, empapo mis ojos, ay, qué oleajes. En su vida, ay, qué de revoluciones, la abraza el dolor, hasta la médula de los huesos, y el quebrantamiento del alma. Sin embargo, parece que en verdad, solo una pena mortal conoció la ambiciosa mujer. Solo un dolor profundo tuvo, aunque no lo confiese, esta arrogante griega, que no logró, pese a toda su habilidad, apoderarse del reino, sino que lo arrebató, casi de entre sus manos, aquel insolente Juan. Ok. Una mujer viuda, ¿no? Una mujer viuda, sí. Sí. Bueno, y de otro estilo, Olga. A ver, uno de 1906, 1906. 27 de junio de 1906, 2 PM. Cuando lo llevaron los cristianos a colgar al inocente muchacho de 17 años, su madre, que allí cerca de la horca se arrastraba y se golpeaba en el suelo bajo el sol feroz de mediodía, ya daba alaridos y aullaba como lobo, como fiera, o ya estenuada la mártir se lamentaba. 17 años solo me viviste, hijo mío. Y cuando lo subieron por la escala de la horca, y le pasaron la cuerda y lo colgaron, y pendía lastimosamente en el vacío, con los espasmos de su negra agonía, su cuerpo adolescente y bellamente formado, la madre mártir se arrastraba por el suelo y no se lamentaba ya por los años. Ahora, 17 días solamente, Emía, 17 días solamente te gocé, hijo mío. Bueno, vamos a seguir, entonces. Estamos en 1900 ya, ¿no? Estamos en, sí, que está viviendo, que ya tiene un puesto en el ministerio, entonces hay algunos que dicen que consiguió el puesto de subdirector en un departamento ahí, hay otros que no, que dicen que nunca consiguió el puesto fijo por griego. No lo sé. Entonces, hay varias versiones. Entonces, aquí está, ¿o dónde está? Sí. Su origen, educación y luego su pobreza no impidieron a Cavafís hacer vida social entre la comunidad griega de la ciudad, sin que por ello dejase de sentirse un extrañado. Sabemos que en su juventud tuvo un carné de periodista y que trabajó para un diario local, que durante cinco años fue corredor de bolsa y que escribió a finales de los ochentas algunos artículos en inglés contra el imperialismo británico, como el que reclama la devolución de los mármoles, el gin. Según Timos Málanos, en esta época, Cavafís vivió largos y angustiosos periodos de identidad sexual que solo calmaba con alguna visita a los bordeles para bisexuales y sus escasos aferdamur en el barrio Atarín, donde iba con un sirviente que vigilaba las posibles apariciones de su madre, con quien vivió hasta 1899. Año del fallecimiento de ella. Cavafís tuvo pocos amigos en su juventud. Aparte de su prolongada amistad con Pericles Anastasiades y Alessandros Singopoulos, solo cuando tuvo 38 años conoció en un viaje a Atenas a Gregory Xenopoulos. Y no fue hasta los años de la Primera Guerra Mundial cuando entró en comercio con hombres de su altura, como Robin Furness, John Forstdijk o E.M. Forster, que trabajaba para Cruz Roja y quien hizo conocer su obra en el mundo inglés. Sus primeros sueldos regulares comenzó a ganar los pasados los 30, luego de trabajar gratis por tres años a la espera de una vacante en el Ministerio de Riegos, donde copiaba informes, llevaba cuentas bancarias, manejaba la correspondencia extranjera y traducía documentos. Trabajó que conservó por 30 años, hasta 1922, cuando se retiró y que, siendo tedioso, le permitió tener las tardes y las noches libres. Más allá de lo que suele pensarse después de leer sus poemas eróticos, la vida alejandrina de Cavafís fue poco dramática, incluso su aislamiento literario que consideró no del todo desventajoso pala el crecimiento de su obra. En un comentario acerca de la indiferencia de los griegos por la literatura, escrito en 1907, Cavafís resalta lo importante que es para el escritor la independencia de sus lectores y escribe Pero, al lado de todo lo desagradable y hostil de la situación, cada día peor, déjeme anotar, como una muestra de alivio en nuestras miserias, una ventaja. La ventaja es la independencia intelectual que se garantiza. Cuando un escritor sabe bien que unos pocos ejemplares serán vendidos, gana una gran independencia para su trabajo creador. El escritor que tiene la seguridad o al menos la posibilidad de vender toda su edición y quizás futuras ediciones, no pocas veces es influenciado por las futuras ventas. Casi sin saberlo, sin pensarlo, habrán circunstancias cuando, conociendo lo que el público piensa, lo que gusta y compraría, hará algunos pequeños sacrificios. Escribirá esta frase un poco diferente, dejará fuera aquello y no hay nada más destructivo para el arte, tiemblo, tiemblo con solo pensarlo cuando una frase debe ser cambiada, cuando hay que omitir algo. Quizás por esta y otras razones de índole social, Cabafís murió sin ofrecer un volumen al público. Tuvo el valor de erigir sus lectores, entregando mínimos ejemplos de su obra a quienes le visitaban o a aquellos que consideraba podían comprender lo que hacía. Entre 1891 y 1904 imprimió seis poemas de los 180 que tenía escritos. En 1904, 14. Y en 1910, 21 de los 220 que contenían sus archivos. Esas escasas muestras llamaron la atención de algunos escritores alejandrinos y de otros en Atenas, especialmente entre los jóvenes. Bueno, vamos a hacer una pausa, después volvemos sobre ese hecho así bastante particular. ¿Hacemos otra ronda de lectura? Vale. A ver, Cesarión. ¿Está bien, no está, Clemón? Sí, 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 adelante. En parte para aclarar bien una época, en parte también para pasar el tiempo, ayer por la noche tomé para leer una colección de inscripciones de los Ptolomeos. Las abundantes adulaciones y elogios para todos se parecen. Todos son brillantes, gloriosos, poderosos, benefactores. Todas sus empresas sapientísimas. Y si te refieres a las mujeres de esa estirpe, también ellas, todas las Berenices y las Cleopatras admirables. Cuando logré aclarar bien la época, habría dejado el libro si una mención breve e insignificante al rey Cesarión no hubiera traído de inmediato mi atención. «¡Ah, ete aquí! Viniste tú con tu encanto indefinido. En la historia unas pocas líneas solamente se encuentran sobre ti y así más libremente te plasmé en mi espíritu. Te plasmé apuesto y sentimental. Mi arte da a tu rostro una simpática hermosura de ensueño. Y tan plenamente te imaginé que anoche tarde cuando se apagaba mi lámpara la dejé expresamente apagarse. Creí que habías entrado a mi pieza. Me pareció que delante de mí te detuviste como si estuvieras en la conquistada Alejandría pálido y cansado ideal en tu tristeza esperando todavía que se piadaran de ti los malvados que murmuraban la diversidad de Césares». Vale. Ítaca. Ah, sí, sí, sí. Por favor. Sí. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones ni a los cíclopes ni al colérico Posidón. seres tales jamás hallarás en tu camino si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que te toca el espíritu y el cuerpo. Ni a los lestrigones ni a los cíclopes ni al salvaje Posidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que sean muchas las mañanas de verano en que llegues con qué placer y alegría a puertos antes nunca vistos. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano y toda suerte de perfumes voluptuosos. Cuantos más abundantes perfumes voluptuosos puedas. Ve a muchas ciudades egipcias a aprender, a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu pensamiento, tu llegada allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje, mejor que dure muchos años y atracares, viejos ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguardar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje, sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya que darte, aunque la hayas pobre, Ítaca no te ha engañado, así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Entenderás ya qué significan las Ítacas. Muy bien, bravo. Muy bien. ¿Y entonces? Sí, entonces, espera, Laura, vamos a ver, ¿podemos leer el último, Voluptuosidad? Sí. Voluptuosidad, de 1913. La alegría y el perfume de mi vida es la memoria de las horas cuando encontré y mantuve el placer sensual como lo deseaba. La alegría y el perfume de mi vida para mí que aborrecí los placeres rutinarios. Ok. ¿Y candelabro, Laura? Vale. Candelabro, de 1914. En una alcoba vacía y pequeña, cuatro paredes tan solo, tapizadas de tela verde, arde y luce un hermoso candelabro y en cada llama suya se inflama una pasión lastiva, una lastiva vehemencia en la pequeña alcoba que brilla iluminada por la llama vigorosa del candelabro no es en modo alguno habitual la luz que brota. No está hecho para cuerpos tímidos el placer de este calor. Muy bien. Entonces, está hecho para cuerpos tímidos. Sí, está bonita ese final. Sí. No está hecho para cuerpos tímidos el placer de este calor. De este calor. Olga, a permanecer. Sí, a permanecer. Sería la una de la madrugada o la una y media en un rincón de las tabernas detrás del tabique de madera fuera de nosotros dos el negocio totalmente vacío. una lámpara de petróleo la alumbraba apenas. En la puerta dormitaba el sirviente trasnochado. No nos veía nadie, pero ya nos habíamos inflamado tanto que fuimos incapaces de precauciones. Las ropas entreabieron, muchas no eran porque ardía un divino mes de julio. goce de la carne entre las ropas semiabiertas. Desnudez fugaz del cuerpo cuya imagen veintiséis años ha atravesado y ahora vino a permanecer en este poema. Elena, yo creo que la tomamos a ver Esperando a los bárbaros. Esperando a los bárbaros. ¿Qué esperamos congregados en el foro? Es a los bárbaros que hoy llegan. ¿Por qué está en acción en el Senado? Porque están ahí sentados. Porque están ahí sentados sin legislar los senadores. Porque hoy llegarán los bárbaros. ¿Qué leyes van a hacer los senadores? Ya legislarán cuando lleguen los bárbaros. ¿Por qué nuestro emperador madrugó tanto y en su trono a la puerta mayor de la ciudad está sentado solemne y ciñendo su corona? Porque hoy llegarán los bárbaros y el emperador espera para dar a su jefe la acogida. Incluso preparó para entregárselo un pergamino. En él muchos títulos y dignidades hay escritos. ¿Por qué nuestros dos cónsules y pretores salieron hoy con rojas togas bordadas? ¿Por qué llevan brazaletes con tantas amatistas y anillos engastados y esmeraldas rutilantes? ¿Por qué empuñan hoy preciosos báculos en plata y oro magníficamente cincelados? Porque hoy llegarán los bárbaros y espectáculos así deslubra a los bárbaros. ¿Por qué no acuden como siempre los ilustres oradores a echar sus discursos y decir sus cosas? Porque hoy llegarán los bárbaros y les fastidian la elocuencia y los discursos. ¿Por qué empieza de pronto este desconcierto y confusión? ¿Qué graves se han vuelto los rostros? ¿Por qué calles y plazas a prisa se vacían y todos vuelven a casa compungidos? Porque se hizo de noche y los bárbaros no llegaron. Algunos han venido de las fronteras y contado que los bárbaros no existen. ¿Y qué va a ser de nosotros ahora sin bárbaros? Esta gente al fin y al cabo era una solución. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, voy a seguir un poquitín. Aunque estoy donde me he perdido. Eso no es. Porque me encontré que no encontraba material, que no encontraba material y después me encontré con cuatro libros. Así que me encontré. Pero además me mandaron de repente PDF con los libros de Cabafís directamente. Entonces estuve leyendo los diferentes prólogos, las presentaciones sobre el tipo. Entonces, por ejemplo, entre 1891 y 1904 imprimió seis poemas de los 180 que tenía escritos. En 1904 14. Ah, no, no, ya lo he leído, eso, perdón, perdón, o no, era eso, sí, sí, muy bien. no, 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 tuvo el valor de elegir sus lectores, ¿no? Habíamos dicho, que elegía sus lectores. A finales de la primera década del siglo, los editores de Nea Soe solicitaban sus poemas, así como los de Gramata. De ahí en adelante, Cabafís gozaría de cierto prestigio local, nada despreciable, en una alejandría donde, según Costas Uranis, vivían en esos años de entreguerras los mejores escritores griegos de su tiempo. Lo que podemos llamar estética cabafiana viene, sin duda, del uso de la lengua popular, en la que se puede menos pensar que cantar, pero con la cual Cabafís medita un destino o retrata un recuerdo sin que la verdad de los hechos o los sentimientos determinen el efecto último del poema. El poder de su gestión importa más que la realidad. Esa es la razón para que muchos de sus poemas eróticos puedan ser calificados también de filosóficos. Es el pensamiento y no la carne misma la que evoca la pasión que da una respuesta a una moral casurra o o o fire sea. A partir de 1912 Cabafís comenzó a publicar y escribir poemas abiertamente homosexuales. En ello se complacía al recrear más que recuerdos el goce de la pasión y el ardor de los deseos no satisfechos. Había descubierto que en los cuerpos de la juventud hay sabiduría. La saciedad de los deseos será fuente de conocimiento. ¿Qué quería decir? Sí, hay un libro que tiene un prólogo de Vargas Llosa que se llama Poemas Eróticos donde han hecho una selección de esos poemas que hay muchos muchos que va al bar y se queda así alucinado con la belleza de los jóvenes o que hay muchos también que ella es mayor y recuerda aquella juventud no eso hay muchos también nostálgicos ahí hay un montón escribe Vargas Llosa el secretismo que rodeó el ejercicio de la poesía en este altísimo poeta no sólo tenía que ver con su homosexualidad bochornosa tara en un funcionario público y un pequeño burgués de la época y del lugar que en sus poemas se explayaba con tan sorprendente libertad sobre sus aficiones sexuales también y acaso sobre todo con la fascinación que ejercieron sobre él la clandestinidad la catacumba la vida maldita y marginal que practicó a ratos y a la que cantó con inigualable elegancia la poesía para el poeta como el placer y la belleza no se daban a la luz pública ni estaban al alcance de todos solo de aquellos temerarios estetas hedonistas que iban a buscarlos y cultivarlos como frutos prohibidos en peligrosos territorios bueno eso por esas dos cosas porque no quería publicar sus poemas pero no solamente los que hacían referencia a sus vida o a esa homosexualidad sino porque además esa homosexualidad o en esa poesía tiene más que ver yo creo también con toda la belleza griega porque hace referencia a esa belleza griega como hay muchos poemas que de repente se va utilizando nombres de dioses hay poemas utilizan el nombre de Zeus o de no sé quién que utiliza mucho pero para fabricar los propios es decir que no es histórico es para fabricar los propios como se apropia no sé yo pensé que como venía de esas familias esas familias antiguas de la aristocracia que tenía toda esa historia ¿no? familiar ahí que no sé que la utilizó para escribir ¿no? no sé esa es la película que yo me hice pero la tomó de materia prima a mí me parece ¿no? como esa esa historia de Grecia dicen que no había habido poeta desde hacía dos mil años en Grecia ajá digo que es una brutalidad entonces no sé que fue a buscar porque hay poemas por ejemplo vamos a ver hay poemas vamos a ver como que una época adorada en Grecia y luego habría una represión muy fuerte ¿no? para mil años sin poeta mira Aristóbulo Olga Aristóbulo de 1918 vale Aristóbulo llora el palacio llora el rey sin consuelo se lamenta el rey Herodes la ciudad entera llora por Aristóbulo que por tan injusto azar se ahogó mientras jugaba con sus amigos en el agua cuando sepan la noticia en otras partes cuando allá por Siria se extienda muchos griegos también se pondrán tristes cuántos poetas y escultores tendrán luto pues hasta ellos había llegado la fama de Aristóbulo y su concepto de belleza juvenil jamás llegó tan alto como ante la hermosura de ese muchacho que estatua de algún dios tuvo Antioquía que igualara aquel muchacho de Israel rota en dolor y llanto está la gran princesa su madre la hebrea más ilustre por la desgracia se duele y llora Alejandra mas cuando está sola su dolor se muda ruge desvaría injuria maldice como la han humillado como la han engañado como lograron al fin su propósito arruinaron la casa de los esmoneos que triunfo el del rey criminal pérdido canalla miserable qué triunfo qué plan infernal que jamás Mariamma imaginara si Mariamma se lo hubiera imaginado si hubiera sospechado habría hallado la forma de salvar a su hermano al fin y al cabo en la reina algo podría haber hecho qué triunfo tendrán ahora qué secreta alegría tendrán esas malvadas Chipre y Salomé esas malas mujeres Chipre y Salomé verse así de impotente y forzada a fingir que cree sus mentiras no poder recurrir al pueblo salir y gritar a los judíos decir decir cómo fue el crimen qué bueno ves la historia que se fabrica ¿no? que no va a utilizar esos nombres pero no tiene que ver con el rey Herodes sobre Herodes se escribe muchos poemas y claro no es histórico es el mito no es lo que Herodes es poético claro lo que queda de eso ¿no? sí matar a los judíos entonces y después por ejemplo el primer peldaño mira uno de sus primeros poemas el primer peldaño 1899 1899 1899 en fin de decirlo ¿no? se llama el primer peldaño A Teócrito se quejaba un día el joven poeta Eumenes dos años a que escribo y solo un idilio he compuesto es mi única obra acabada ay alta ya lo veo muy alta es la escalera de la poesía y desde este primer peldaño donde estoy nunca pobre de mí subiré más respondió Teócrito estas palabras son impertinentes y blasfemas si te hallas en el primer peldaño debes sentirte orgulloso y feliz aquí donde has llegado no es poco una gran gloria es lo que has hecho aún este primer peldaño muy lejos está de lo vulgar para pisar este peldaño has de ser ciudadano en su plenitud de derechos de la ciudad de las ideas y es difícil estar en esa ciudad y raro que en ella te cansen te censen en su ágora hay legisladores que ningún aventurero podría burlar aquí donde has llegado no es poco gran gloria es la que has hecho muy bien se quejaba ¿no? sí pero no es poco entonces espera vamos bueno reyes alejandrinos Virginia de 1912 los alejandrinos se apiñaron para ver a los hijos de Cleopatra a Cesarión y a sus hermanos menores Alejandro y Ptolomeo que por vez primera en público los mostraban en el gimnasio para allí proclamar los reyes en medio de una brillante parada militar Alejandro lo hicieron rey de Armenia de Media y de los Partos Ptolomeo lo hicieron rey de Sicilia de Siria y de Fenicia Cesarión de pie estaba delante de seda rosa revestido en su pecho un manojo de jacintos su cinturón doble fila de zafiros y amatistas sujeta sus sandalias con cintas blancas de rosáceas perlas recamadas mayor dignidad le dieron que a los pequeños a él lo hicieron rey de reyes bien sabían los alejandrinos que esto eran palabras y teatro más el día era cálido y poético el cielo claro azul el gimnasio de Alejandría una triunfante proeza del arte el lujo de los cortesanos extraordinario Cesarión todo gracia y belleza hijo de Cleopatra sangre de los lágidas corrían ya los alejandrinos a la fiesta se entusiasmaban y aclamaban en griego y en egipcio y algunos en hebreo fascinados por el hermoso espectáculo con todo bien sabían que valía aquello que vanas palabras eran aquellos reinos muy bien aquí se ve también lo que decía entonces y Laura creo que tiene candelabro muy rara vez mar de mañana a la entrada del café los tengo los tengo los tengo bueno puse uno de mar de mañana que es uno de los melancólicos puse uno creo nosotros no puse pero mar de mañana vamos con la melancolía dale mar de mañana de 1915 voy a pararme voy a ver yo también un poco la naturaleza de un mar de mañana y de un cielo sin nubes el mal barruciente y la orilla amarillenta todo bañado de hermosura y clara luz voy a pararme aquí voy a hacerme la ilusión de estar viendo eso es cierto que lo vi cuando por un instante me detuve y no aún aquí mis fantasías mis recuerdos las ficciones del placer ok muy bien Elena tú tienes uno has leído no me acuerdo entonces vamos a ver el último el último los corceles de Aquiles ¿ves? de Aquiles Aquiles ¿qué? Aquiles Aquiles perdón los corceles de Aquiles Ágiles Aquiles 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 sí sí ya entendí Aquiles poesía no aburra la melancoría 1897 ¿qué quieres? los corceles los corceles de Aquiles cuando vieron muerto a Patroclo que tan valeroso fuerte y joven fuera a llorar rompieron los caballos de Aquiles de ira se llenó su inmortal naturaleza a la vista de este trabajo de la muerte sus testas sacudían y las largas crines agitaban la tierra herían con sus patas y por Patroclo lloraban que exánime sentían aniquilado carne ahora envilecida perdido ya su espíritu indefenso sin aliento vuelto de la vida a la nada inmensa las lágrimas vio Zeus de los caballos inmortales y llénose de tristeza en la boda de Peleo dijo no debí obrar tan aligera pero no pero mejor no os hubiera regalado porceles míos desdichados que buscabais allá abajo entre esa mísera humanidad juguete del destino vosotros a los que ni acecha la muerte ni la vejez las efímeras desgracias os atormentan en sus sufrimientos os envolvieron los humanos sin embargo las dos nobles bestias por la perpetua contingencia de la muerte su llanto derramaban bueno vamos a seguir un poquitín dice en 1897 viaja a París y Londres y en 1901 por primera vez pisa el sagrado suelo de Grecia donde le son publicados algunos poemas 12 en la revista Fanateneum en Grecia permanecerá dos años y en 1904 es editado su primer libro con 14 poemas instalado de nuevo en Alejandría a partir de 1907 asiste a las reuniones del grupo Neasoe combatiente por la expresión en demótico en 1908 toma un piso en el número 10 de la calle Lepsius donde vivirá hasta su muerte ahora es el museo en Istambul es el museo de 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 Cavacis en Alejandría en Estambul en Estambul sí eso es lo que he dicho pero es verdad que no que es Alejandría sigue estando ¿no? Alejandría está en Alejandría ¿no? sí sí publica poemas en Neasoe y en 1910 entrega a la imprenta una segunda colección de 12 poemas a partir de 1911 colabora en la Tagramata revista de ideología muy cercana a Neasoe su difusión en otros idiomas comienza a partir de su amistad con E.M. Foster en 1914 por sí incluye uno de los poemas de Cavacis en su Alexandria en un libro que se llama History and Guide y todavía sigue siendo el mundo inglés aquel en donde la obra del poeta tiene mayor número de seguidores y la mejor serie de traductores en 1920 se retira Cavacis del Ministerio de Riegos y poco a poco va convirtiéndose cada vez más en esa sombra de la ciudad que tan admirablemente supo ver y reflejar Lorenz Durel en 1932 los médicos le diagnosticaron cáncer en la laringe viajará a Atenas donde le es practicada una traqueotomía perdiendo la voz y en 1933 en enero ha de ser internado en el hospital griego de Alejandría donde muere el 29 de abril está enterrado en el cementerio griego de Shabby en su ciudad natal junto a su madre y seis de sus hermanas es decir que tenía seis hermanas y un hermano que murió muy joven y el otro eran nueve eso eso es lo que hay Vargas Llosa que prologa el libro de los poemas eróticos y parece ser como si hubiese viajado hasta el el barrio griego de Alejandría donde está el museo no Alejandría está en Egipto está al norte de Egipto sí claro sí te ha dicho griego el barrio griego de Alejandría sí porque es el barrio griego dentro de Alejandría porque hay una comunidad en Alejandría pero que dice que está muy según Vargas Llosa está muy destruido todo el barrio y dicen que ahí está la casa del tipo y que hay por supuesto una gran biblioteca aunque había muchos muchos libros bueno seguimos leyendo un poquitín vale entonces Elena che fesse il gran rifiuto que dice que es en honor a Dante de la Divina Comedia que tiene que ver con un título de la Divina Comedia che fesse il gran rifiuto a ciertas personas llega un día en que deben decir el gran sí o el gran no pronto aparece quien dentro lleva presto el sí y diciéndolo prosigue adelante en su honor y propia convicción quien dijo no no se arrepiente si de nuevo le preguntaran diría no otra vez pero ese no legítimo para toda su vida le apasalla no legítimo bueno entonces vamos a ver mira el poema fin holga de 1911 vale fin en medio del temor y la sospecha con la mente trastornada y los ojos espantados nos consumimos y planeamos cómo hacer por escapar del seguro peligro tan atroz que nos acecha y sin embargo en qué error estamos el peligro no está en nuestro camino eran mentira las noticias o no las escuchamos o las entendimos mal otra desgracia que no sospechábamos súbita fulminante se abate sobre nosotros y desprevenidos ya no hay tiempo nos arrastran entonces a ver con virginia en las tabernas reyes alejandrino en un viejo libro en un viejo libro de 1922 es este poema en un viejo libro de hace unos cien años olvidada entre sus páginas ayer una acuarela sin firma debía ser obra de un artista muy diestro tenía como título presentación del amor aunque mejor le venía del amor de los sumamente sensuales pues era evidente si mirabas la obra tan fácilmente se captaba el mensaje del artista que para cuantos se aman digamos limpiamente instalados en lo más o menos tolerado no iba dirigido el efebo del dibujo de oscuros ojos castaños con su rostro de hermosura exquisita hermosura de extraño atractivo de labios ideales que llevan el placer a un cuerpo amado de miembros ideales modelados para lechos que llama depravados la ética corriente entonces Norma digo porque creo que el primer peldaño dijo de hebreo dijo de la enfermedad de Cristo al alto mundo del poema está bonito ese las cosas que tímidamente imaginó siendo escolar Clara ve ahora Clara ve ahora camina las calles amanece las noches le atrapan como conviene a nuestro arte su sangre ardiente y fresca al placer se entrega prohibidos deleites han vencido su cuerpo sus jóvenes brazos saben darse al placer así un simple muchacho termina por merecer nuestra atención y queda con su sangre ardiente y fresca y ahí se terminó una conquista callejera si mira Laura a la entrada del café venga vamos allá en 1915 a la entrada del café algo que dijeron a mi lado atrajo mi atención a la entrada del café vi entonces aquel hermoso cuerpo que parecía haberlo creado eros de lo hondo de su experiencia modelando con deleite la simetría de sus miembros y riendo escultural su talla modelando con ternura el rostro infundiéndole con el tacto de sus manos la emoción en la frente en los ojos y en los labios o se quedó impactado enamorado tiene muchos muchos sobre todo así eso que se presentan o que se llaman eróticos ¿no? que hay muchos muchos cortitos oímos cortos sí sí los que acabamos de leer ¿no? son como imágenes ¿no? que describe en el café no sé dónde escenas bueno así hacemos un abanico un poco de presentación del autor ¿no? o podemos seguir leyendo más o pasamos a otra cosa como queréis a mí me queda Demetrio Soter sí sí todos os quedan algunos ¿no? sí que no hemos leído todo entonces o leímos todo o como queráis yo tengo uno aquí que parece ser que que es a su primo ¿no? el que se va con sí es que murió no la satrapía ajá ok ok así la satrapía ok ok 1910 sí atrapía satrapía ¿qué quiere decir? la satrapía es una región creo creo que es una región un lugar geográfico ¿no? provincia de la antigua Persia es una traición cargo dignidad de satrapa ¿cómo? ajá cargo dignidad de satrapa o sea que a partir de a lo mejor de un hecho histórico no sé persona que abusa de su autoridad o poder para conseguir lo que sea claro ahora se traduce un poco por trápala ¿no? o no satrapa a ver que lo lea ¿no? claro en castellano fantasia qué lástima cuando estás hecho para las hermosas y grandes hazañas este injusto destino tuyo siempre te niega el estímulo y el triunfo son tus obstáculos debiles costumbres mezquindades y desidias y qué horrible el día que cedes el día en que te rindes y cedes y te pones en camino para Susa y te acoges al soberano Artajerges qué magnánimo te acepta en su palacio y te ofreces atrapías y honores semejantes y tú aceptas y tú aceptas escéptico eso que no ansías busca tu alma otras cosas por otras llora el aplauso del pueblo y los sofistas los difíciles e inestimables bravos el ágora el teatro las coronas cómo esto va a darte Artajerges cómo esto vas a encontrar en la satrapía y qué vida sin esto vas a hacer yo tengo uno que se llama los sabios saben lo que se avecina pues los dioses saben el futuro los hombres el presente y los sabios lo que se avecina filóstrato vida de Apolonio de Tiana 8-7 los hombres conocen el presente el futuro lo conocen los dioses únicos dueños absolutos de todas las luces pero del futuro los sabios captan lo que se avecina que en ocasiones su oído en las horas de honda reflexión se sobresalta el secreto rumor le llega de hechos que se acercan y a él atienen reverentes mientras en la calle fuera el vulgo nada oye leo tumba de Hases claro de 1917 yo Hases ya hago aquí de esta gran ciudad se febo por su hermosura afamado profundos sabios me admiraron y lo mismo el simple pueblo llano y lo mismo me alegraba yo por ello mas a fuerza de ser para la gente un narciso y un Hermes los abusos me arruinaron me mataron caminante si eres alejandrino no me censures conoces la vemencia de nuestra vida que ardiente es que excelsa voluptuosidad voy a leer Demetrio Soter de acuerdo pone 162 a 150 antes de Cristo ah antes de Cristo 12 años vivió Demetrio Soter lo escribió el poema en 1919 cada intento suyo resultó fallido imaginaba poder realizar gloriosas hazañas poner poner fin a la humillación que desde tiempos de la batalla de magnesia oprime a su patria volver a hacer de Siria un estado poderoso con sus ejércitos su flota sus grandes fortalezas sus riquezas sufría se amargaba en Roma cuando sentía en las palabras de sus amigos jóvenes de casas notables en medio de toda la delicadeza y cortesía que hacia él mostraban hijo del rey Seleuco Filopator cuando sentía que sin embargo existía siempre un secreto menosprecio por las monarquías helenizantes que habían declinado que ya no sirven para empresas importantes impropias para dominar a los pueblos se retiraba solas consigo se indignaba y juraba que nunca sucedería como ellos pensaban él tiene voluntad luchará actuará se sublevará basta encontrar un medio de llegar a oriente lograr huir de Italia y toda esta fuerza que posee dentro de su alma todo este ímpetu infundírselo al pueblo si al menos estuviera en Siria salió tan pequeño de su patria que un difuso recuerdo tenía de su imagen pero siempre la tenía presente en su pensamiento como algo sagrado que se siente cerca al venerarlo como la visión de un paisaje hermoso como un sueño de ciudades y puertos griegos y ahora ahora desesperanza y tristeza llevaba razón la juventud en Roma era imposible que se mantuvieran las linastías que alumbró la conquista macedonia es igual él hizo lo posible luchó cuanto pudo y en su negra decepción ya sólo piensa en una cosa con orgullo que incluso en su fracaso muestra al mundo su propia barrera indomable lo demás fueron sueños y esfuerzos vanos esta Siria apenas recuerda su patria es la tierra de Heráclides y Balas qué historias además está muy bien traducido porque es un súper lindo ritmo tenía toda la cultura ahí metida en la cabeza toda la historia de Grecia de Alejandro hijo de Hebreo 50 años después de Cristo hijo de Hebreo se llama el poema y que entre paréntesis dice 50 años después de Cristo el año 1919 y dice así pintor y poeta corredor y discóvolo bello como Endimión Jantes hijo de Antonio de familia fiel a la sinagoga mis días más preciados son aquellos en que abandono la búsqueda estética en que dejo el hermoso y rígido helenismo con su a ficción avasalladora por los miembros perfectos blancos y corruptibles y me vuelvo aquel que siempre habría yo querido ser el hijo de los hebreos de los sagrados hebreos demasiado ferviente su afirmación ser siempre el hijo de los hebreos de los sagrados hebreos sin embargo de modo de modo alguno él lo era el hedonismo y el arte de Alejandría tenían en él un hijo fiel muy bien muy lindo 1919 rescataba personajes de la historia ¿no? personajes de la vida cotidiana Olga ¿quieres leer otro? si es que murió hay mucho ruido ahí Virginia la cocina y la televisión bueno pero si es que murió 1920 si es que murió ¿a dónde se retiró? ¿dónde se perdió el sabio? no se puede reducir después de sus numerosos milagros la fama de su magisterio que por tantas naciones se había propagado se escondió de repente y nadie supo con certeza qué ocurrió nadie tampoco vio jamás su tumba algunos pretendieron que había muerto en Efeso nada escribió Dani sin embargo nada escribió Dani sobre la muerte de Apolonio otros cuentan que se perdió en Lindos o quizás sea cierta aquella historia de que en Creta ascendió al cielo en el antiguo santuario de Dicina más no obstante tenemos tenemos su prodigiosa sobrenatural aparición a un joven estudiante de Tiana quizás no ha llegado el momento de su retorno para mostrarse otra vez al mundo o tal vez transfigurado anda entre nosotros sin ser reconocido pero reaparecerá tal como fue enseñando la verdad y entonces restaurará seguro el culto de nuestros dioses y nuestras hermosas ceremonias griegas así soñaba en su mísera morada tras una lectura de la vida de Apolonio de Tiana de Filóstrato uno de los escasos gentiles de los poquísimos que habían ido quedando persona insignificante y medrosa que por otra parte se hacía públicamente el cristiano y frecuentaba la iglesia era la época en que reinaba en la piedad más extremada el viejo justino y en que Alejandría ciudad temerosa de Dios abjuraba de los malditos idólatras que hacemos que hacemos pasamos a leer ahí un poquitín amenaza ok sí leo dale arte poética de la patria del poeta poesía lo sé mientras te escribo dejo de vivir entrego mansamente mis ilusiones mis pobres pecados proletarios mis vicios vulgueses y aún antes de penetrar tu cuerpo tapiz enamorado abandono mi forma de vivir miseria locura ondas pasiones negras mi manera de ser vacío de mis cosas abanderado de la nada transparente de tanta soledad invisible y abierto permeable a los misterios de su voz intento rasgos sonoros sobre la piel del mundo la piel de la muerte la piel de todas las cosas poesía sobre tu piel rasgos sonoros esquirlas apasionadas imborrables astillas de mi nombre bueno bravo 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 porque volver es mi función sé que nadie necesita de nuestro amor y sin embargo el tiempo de la ceguera está con nosotros hay un lugar del hombre donde la carne vuelve a ser soberana partiré tu cuerpo en dos única manera aboliré el silencio entre nosotros tus gritos goce y dolor hablarán del encuentro te poseeré como se poseen los gestos habituales te haré vivir al lado mío hasta el final el entretenimiento será definitivo tus perfumes y nuestros líquidos orgánicos en descomposición el olor de la vida estarán con nosotros oh bienaventurada beso tu boca entre la niebla y miro por la ventana una ciudad totalmente muerta encadenada a sus cloacas muy bien bravo el hombre y yo el número 28 que dice ok y vivieron dentro de mí hombres cobardes mujeres timoratas ancianos vencidos niños sin crecer jóvenes destruidos hombres donde la cobardía llegaba hasta el ridículo se transformaban en carceleros de su propia agonía tenían miedo de empobrecerse y se empobrecían tenían miedo de ser abandonados y eran abandonados y tenían miedo de caminar de correr de volar hasta de escribir y de morir tenían miedo y siempre tuvieron razón en todo murieron sin llegar a escribir ni leer nada pobres abandonados tal cual como vivieron temblando llenos de miedo inmóviles bravo leo de virginia dale dale de yo pecador manifiesto albatros albatros celestiales cantores de mis penas sufro porque no conozco el áfrica negra porque nunca vi brillar en la espesura de la niebla diamantes o rubíes o flores escarlatas sufro por el dolor de las mujeres completando su ser en mi mirada por mis hermanos muertos de los que sólo cuatro murieron en la guerra el resto murió al amanecer de tanto hacer la paz por las cantinas sucias empolvadas de mierda o de los suaves olores de lorín me place mirar a las mujeres me place en las llanuras allí donde mi amada potanca azul tiende definitivamente su cuerpo al viento y sacia su sed amo hierbas y especies orientales cálidos aromas que no diré que me recuerdan precisamente mi infancia pero sí la infancia de mi padre infancia de los cuentos donde siempre hay un sabio bajo forma de niño de loco o de cantor porque no quiero que me devuelvan regalos ni ninguna de las fortunas concedidas porque quiero leer tranquilamente en el balcón de mi casa mis poemas besar tranquilamente los senos de mi mujer en las cuatro estaciones del año porque de nada me separo y a nada me adhiero porque cada movimiento será sin lugar a dudas un movimiento completo que gozará de incompletud para que no le sea preciso detenerse porque cada vida será porque en el principio fue la muerte y será completa e infinita hasta morir porque buscar buscar eternamente no carece de nada tengo y lo sé esa es la verdad qué libro es yo pecador soy un hombre moderno soy un hombre moderno atado de pies y manos decido el vuelo al principio me arrastraré y con el tiempo podré levantar un poco la cabeza veré el cielo el infinito cosmos será mis pequeñas cadenas y mis babas al principio conseguiré comida y me la robarán después aprenderé a cuidar la comida otra cadena más y así con el tiempo podré cuidar mi dinero otro eslabón se cierra y otro más y tendré hijos y serán mis hijos y tendré que conseguir comida para ellos y aprender a cuidarla mientras cuido la comida y no dejo que me arrebaten mi dinero tendré que tener educación para mis hijos para que el infinito cosmos sea sus pequeñas cadenas y sus babas y también habré de conseguir un amor como se consiguen puestos de trabajo y cuidar ese amor con mi propia vida y no es un eslabón lo que se cierra sobre mí sino los propios tentáculos de la muerte muy bien voy a leer uno ¿vale? del libro Canto a nosotros mismos también somos América se llama más allá del último canto volver es imposible pasaron cinco siglos y todo fue verdad los vaciadores de entrañas los violadores de sarcófagos llegaron con sus bombas al centro de la tierra querían conquistarlo todo y tenían una desmedida pasión perversa por los encuentros virginales amar aman por sobre todo la blancura la asepsia una especie de sordo capricho en construir murallas infranqueables en organizar en organizar nuestros sentidos y además claras argucias modelos encantados rutilantes titulares en los periódicos para ver si es posible que desviemos la mirada no nos dejan vivir sólo precisan que no tengamos hambre tanta y para nuestro deseo las reliquias las torpes fieras entontecidas por la vejez los desperdicios en fin para nosotros pan y circo la tibia y melancólica costumbre de los pueblos bárbaros para sobrevivir para que no me matara el tenaz e imperceptible aburrimiento fui el enano y fui también gigante entre la niebla un hombre marcado por la viruela boba quiero decir tocado por una enfermedad sin importancia útil para un destino grande o bien uno pequeño un gajo de humanidad hecho carne violenta insinuación huyo ahora tranquilamente de la biblia y me masturbo con la cálida virgen exactamente enfrentado a la luz ave maría impura pecado y maravillas en el atardecer divina puta te entregarás a mi mortal enfermedad el buche de palabras resistir cristianos no podrán tengo en mi poder el secreto del siglo la mierda más pura contra la cruz hijos de carne y hueso amables palabras que recuerdan cánticos de guerra y el humo de mi tabaco siempre mortal y sin embargo temo como final que nos inventen el hambre contra nosotros mismos vale decir que estoy desesperado y sé que moriré de bronca un día y nadie sabrá nada ni mis muchachos ni las locas serpientes y moriré de bronca un día porque tengo en mi pecho el odio contra todo contra las bellas mujeres y los amigos contra el estúpido indio americano en su soberbia y un odio inmemoral contra los impotentes blancos de América del Norte contra los que nunca hicieron el amor odio en mi pecho contra la vieja Europa la inventora del hambre y de la guerra la inventora de la más alta esclavitud la propiedad privada y bien digan lo que digan soy el único poeta de este siglo la gran máscara yo también tengo en mi pecho a mi neruda quiero mi isla negra y no crean que digo tonterías busquen en mi poesía y encontrarán que mis uvas maduras son las más profundas las uvas del festín final las más negras y ahora si quieren para perdonarme pueden pedirme que rece que me ponga a llorar que con mi poesía la verdadera destruya los demonios como hice con Dios y si soy el claro manantial que orada la piedra puedo llorar por todos los pecados y amar a Dios y a su diáfano enloquecido séquito de leprosos temo entonces el infierno temo morir envenenado y si el poeta se burla es un idiota profundo no tiene en cuenta el porvenir lo dice todo no entiende ni siquiera para vivir de política y si lo encierran el poeta ruge de tristeza y su rojido se expande hasta el confín del universo esta vez el poeta no correrá tras los diamantes de ninguna playa armoricana ni del África Negra esta vez el poeta sin oro en su cintura sin cruz en sus espaldas se dedicará ni a la política ni al ocio esta vez para callar el canto del poeta habrá que matarlo y si alguien intenta la inmensa porquería de matarlo el poeta parece ahora una bandera pero asesino inmortal de toda la blancura amante empecinado de la destrucción de toda la pureza no deja de cantar segundo turno Norma tenías ahí uno sí a ver el 31 del mismo libro que es el hombre y yo dice yo soy el profesor de matemáticas que no sabe sumar la luz la luz desgarradora de un rayo vencido sin tormenta el porvenir sin hombre el amor sin mujer el cielo totalmente azul y sin estrellas apagado soy al mismo tiempo eso que permanece y esa nada que sobra la risa del canalla y un cuerpo abandonado el mismo canalla llorando desesperadamente al darse cuenta que el cuerpo abandonado es su madre bueno permítate mañana día de la madre ¿no? Virginia no dale no se quita a ver ¿lo conoce el problema? que se había quedado sin sonido Virginia a ver a ver no yo le estaba dando permanecer silenciado por el ruido Olga tenía por ahí libertad divino tesoro del amor existe la libertad soy un hombre de ciudad un hombre condenado a vivir entre las piedras crecí entre el percal de los vestidos y las babas de una señora inalcanzable la libertad crecí sin vida interior en el pecho llevo un farol pequeña simple luz y escribo versos en mi ciudad cuando mueren algunos alguien canta tenue luz murmura por las noches una tristeza un vendaval de furias repetición donde la muerte tiene su palabra de niño de niño me dijeron que amáramos a Evita y Evita estaba muerta y yo la amé como se aman las sombras de la noche y entre sus brazos y las sombras seríamos millones un recuerdo fue muerto por la espalda mi primo Miguel Ángel cuando se mata a quien no se puede soportar perdón un recuerdo fue muerto por la espalda mi primo Miguel Ángel como se mata a alguien a quien no se puede soportar la mirada cuando murió Miguel mi primo hermano tuve un dolor una claridad definitiva y sin embargo al otro día amanecí cantando 4 de febrero de 1977 Madrid escribo para decirte que todo va mal la ley ese fuego eterno que hizo posible al hombre puede si se quiere ser también su propia destrucción en ciertas posiciones amada deberías saberlo sus llamas sus lenguas de pasión pueden arrojarte definitivamente al vacío recordarás seguramente en el vacío el tiempo el tiempo en que mis pequeñas palabras lamían tu ser y eras propicia al goce oh voluntad de los amantes y sin embargo nada será posible vientos de la locura desvían las llamas contra tu propio corazón tu llanto inseparable y vigoroso llanto pondrá otra vez mi cuerpo contra el exterminio oh mi pequeña enamorada muerta mi cuerpo está en peligro se incendia vanamente la ley reposa ahora en mis genitales el incendio es total muy bien ¿os parece bien? muy bien vale ¿está bien por hoy? está bien estupendo está bien muy bien bueno pues un chute de poesía seguimos el próximo día con poesía más poesía que sigue funcionando esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91 758 19 40 esto es publicidad gracias